DJ Trabando ¿Cuánto te pido, cuánto te ruego? Que no me dejes, que no me olvides ¿Cuánto te pido, cuánto te ruego? Que no me dejes, que no me olvides Que grave culpa he cometido Que tu perdón no lo he conseguido Que grave culpa he cometido Que tu perdón no lo he conseguido Sin darme cuenta te he ofendido Y tu abandono es mi castigo Sin darme cuenta te he ofendido Y tu abandono es mi castigo Quieres de siempre amarte tanto Es el pecado que he cometido Quieres de siempre amarte tanto Es el pecado que he cometido ¿Cuánto te pido, cuánto te pido, cuánto te pido, cuánto te pido Mi cabo, ni puta porque ya no vive mi corazón Más claro, vamos de arreglando Pero al tribunal, nunca Ni crea que te voy a pasar mi dinero por el tal tribunal Es que no sé que tu nuevo marido te mandó a demandarme Ni piense que se van a gozar, que se van a vestir Que se van a pasear al costillo de mis hijos y de mí De mí se van a acordar, que se quiere burlar, que me voy a vengar Pero yo en tribunal nunca voy a llegar, que me mando a la tribunal ¿Cuánto te quiero cuando te amo? La mala suerte que eres casado ¿Cuánto te quiero cuando te amo? La mala suerte que eres casado Porque el fin no lo hizo así, que tu amor, tu corazón se adentra Porque el fin no lo hizo así, que tu amor, tu corazón se adentra Un día y un noche sueño contigo, con un abrazo y tus caricias Un día y un noche sueño contigo, pero al final no lo consigo Porque el fin no lo hizo así, que tu amor, tu corazón se adentra Porque el fin no lo hizo así, que tu amor, tu corazón se adentra La mala suerte que eres casado, no lo hizo así, que tu amor, tu corazón se adentra La mala suerte que eres casado, no lo hizo así, que tu amor, tu corazón se adentra Pero sé que eres casado, no lo hizo así, que tu amor, tu corazón se adentra Que soy libre y soltero, dame un chance casadrita, mi amor, soy sincero Desde la primera canción no venía a su bella, bien me dijeron que eres un conejo bandido Y vacío En vano tu pasatiempo, y te cántalo conmigo, pero yo no puedo amarte, solamente como amigo No es mi culpa casadrita, que te ame con locura, si me pides que te olvide, moriría de amadura La sandrita mi amor, dame lo que quieras, pero a menos que te olvide tu ser Ay, mi pequeña mujer Entrégame tu cuerpo, un jugo de detalles Que no quede un centímetro, tu piel sin recorrer Quiero beberme toda la piel de tus delicias Y penetrar tu pierna y mi vida de mujer Quiero tenerte toda definitivamente Que no haya más oído que de tu dulce voz Diciéndome te quiero tan amorosamente Tu cuerpo y mi cuerpo bailados en sudor En un pequeño hotel donde no existe reloj Júntate bien tu piel que tenga en mi pasión Tener solo para mí, tu ser de luz de mujer Amarnos sin condición, en un pequeño hotel Es un pequeño hotel Papoteo, 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 papoteo Papoteo, paraguay, mamita Apúbata, paraguay, caraguay, mamita Y orí batamón a mi, cuya mi mamita Estaba dedicada a mi madrecita querida Allá en Chibureo San Luis Y a toda la familia de Charco Marisa Que la bailen y que la gocen Grupo de Naza, Pacari, Huichu Jaita, Tuchuichi Yo me enamoré de ti Por tu forma de pensar No había duda para mí Parecía sonreir real y como no tan soy Yo te dije que en mi ser Se formaba un bebé Pero a ti no te importó Pues tenía su nuevo amor Otra víctima tal vez Pero no vas a llorar Hasta la vida se sangre Porque vas a cosechar Lo que tú mismo sembraste No supiste ser un hombre No supiste ser un padre Y no tengo ni el recuerdo Ya me has sido un buen amante Escúchalo mi amor Escúchalo muy bien Porque esto que me hiciste Lo que tú mismo sembraste Voy a saber ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién me puede curar? ¿Quién podrá? Las heridas que hay en mi corazón Debe de tu reza Calmaré este dolor ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Mi pena Quiero emborracharme de angustia y de pena Queridos amigos, sírvanme una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena El removimiento que llevo en mi vida Es porque te quise con tu vida el alma El removimiento que llevo en mi vida Es porque te quise con tu vida el alma Ay, racha, borracharme, dicen, por mi mala suerte Ay, racha, borracharme, dicen, solo por quererte Ay, racha, borracharme, dicen, por mi mala suerte Ay, racha, borracharme, dicen, solo por quererte Solo por ti Solo por ti, que arrepientes de comer Desde tormenta rico, nuevamente en tu corazón Marilé, que le llegas el amor con más sabor No sé qué habrá pasado en nuestra vida y en nuestro amor Después de amarnos inciendamente, creo que todo se hagan Todo lo que hemos soñado, tú lo has echado a perder Esos peorositos de abrigo, se están matando nuestro Porque no llegué, que no llegué a este final Quéreme, te amaré, salvemos nuestro amor Porque no llegué, que no llegué a este final Quéreme, te amaré, salvemos nuestro amor Música 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 Solamente un amor El único Uno A tú te digo Música Saboroso Rigo Música ¿Quién podrá, quién me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? Música ¿Quién podrá, quién me podrá curar, las heridas que hay en mi corazón? Música Solo me tu amor Solo me tu amor Solamente un amor De media pureza Calmaré este dolor Solamente un amor Solamente un amor De media pureza Calmaré este dolor Ando buscando un amor Lo que sea sincero